Noticias 33 por la mañana, presentadas por BGN. Hola, mi nombre es Cintia Moreno con las noticias de esta mañana. El Centro Médico Kaiser Permanente planea lanzar su propia escuela de medicina en un futuro muy cercano. En una declaración preparada, Kaiser dijo que planea abrir una Escuela Nacional de Medicina sin fines de lucro en una ubicación no revelada en el sur de California para el 2019. Los estudiantes serán reclutados en todo el país, incluyendo todas las áreas donde Kaiser tiene presencia. El campus inicial estará cerca de la vivienda asequible, transporte público y las principales instalaciones de Kaiser. Las autoridades municipales esperan que Sacramento sea un sitio en el futuro. Una empresa de bebidas en Roseville, llamado Silk Road Soda, está ampliando su alcance. El mercado Cosplus World Market venderá los refrescos artesanales de la compañía en sus tiendas a nivel nacional. El refresco es considerado un repaso mediteriano y está disponible en sabores como el pepino o granada con menta. Es libre de conservantes y se basa en una bebida tradicional de origen en el Medio Oriente. El gobierno federal ha firmado un acuerdo con la empresa SolarCity para instalar paneles fotovoltaicos en las oficinas de California y Nevada sin costo alguno para el gobierno. El premio incluirá arreglos en las oficinas federales en nueve sitios, entre ellos las oficinas federales en Sacramento. Las instalaciones ayudarán al gobierno federal hacia el logro de su objetivo de utilizar el 30% de energía renovable para el año 2025. El clima de hoy en Sacramento tendremos altas en los 54 y bajas en los 50. En Stockton altas en los 56 y bajas en los 50. Y en Modesto altas en los 55 y bajas en los 47. Que tengan un lindo día.